El sábado y domingo vamos a estar en la calle, pero trabajando, vigilantes de la paz, que nadie caiga en provocación y nosotros vamos a estar muy pendientes de estos grupos que el trono fascista de Leopoldo López ha preparado en algunas ciudades del país para agredir. Hoy pretendieron agredir y tomar la residencia y la sede de la gobernación en San Cristóbal, Estado Táchira. Fueron detenidos los agresores. Responden directamente al trono fascista este, Leopoldo López, que está desesperado por ir para Tocorón. En su momento irá. La justicia y la fiscalía determinarán. Eso no depende de mí directamente, yo soy jefe de Estado. Yo recibo órdenes de la fiscalía y recibo órdenes del sistema judicial. Eso sí, cuando reciba la orden, grite, llore, patalé, el pelucón fascista que está involucrado en violencia y conspiración irá para donde tiene que ir, para el pote. Pelucón, pelucón, prepárate para el pote. Cuando lo ordene la fiscalía, cuando lo ordene la justicia. Así que pendiente, por eso yo quería hacer esta reflexión. Que nadie caiga en provocaciones. El sábado y domingo nosotros vamos a estar... Esto es un acto de gobierno. No puedo hacer campaña electoral. Ustedes saben que hay que respetar las normas, ¿verdad? De nuestro Consejo Nacional Electoral que es sagrado. El Consejo Nacional Electoral es sagrado. Es tan sagrado, tan sagrado, que el 8 de diciembre a las 10 de la noche, 11 de la noche, cuando den el resultado y digan... Los resultados...